Hola, Dios les bendiga, Dios les bendiga, no tenemos que terminar con energía, aleluya, bien, bueno ahora de, después de tanta ranchera y de escuchar vallenato, ahora les voy a cantar un joropo, propio Vendecostal, bueno va para allá pues, no pero, vamos a ver. Yo soy el cantor cristiano, el propio Vendecostal, aquel que le canta a Cristo en toda parte y lugar, enseña que Dios es grande con toda sinceridad y siempre vivo cantando a mi Padre Celestial, y con la misma doctrina de Pablo, San Pedro y Juan, soy pausitado en Jesús, ese nombre es el igual, para mí es un gran honor de poderlo presentar, como Dios, soy impotente y como él, no hay otro igual. Y siempre por donde voy a través de mi cantar, voy enseñando a la gente con toda sinceridad, que busquen a Jesucristo y se hagan bautizar, en ese nombre glorioso que hay perdón y libertad, porque es el único nombre en que podemos confiar, así lo dice la Biblia, que es palabra de verdad, entendamos bien que Pedro, San Pablo, está en Juan, en el nombre de Jesús, o en su forma de enseñar, dejó la fecha bien a la cabeza de mi cantar, como San Pablo lo dice, con poder y autoridad, que sin otro evangelio se llega así a predicar, la tal persona que lo haga maldita o grande llamar. Aquí la iglesia de Neiva, yo la quiero saludar, y en esta tarde bonita, hoy yo me vengo a inspirar, cantándole a Jesucristo, el que me pudo salvar, démosle un aplauso a Cristo, de una manera cordial. Jesucristo el Rey de Reyes, está aquí en este lugar, y usted mi hermano Simanca, lo quiero felicitar, por traer este llanero, y aquí estaré en este lugar, junto con los vallenatos, que los quiero saludar. Y este grupo de pastores, que aquí los voy a nombrar, Dios me les bendiga hermano, de esa manera cordial, saludan a ella Pereira, no lo vayan a olvidar, que aquí el hermano de Asilva, yo los vine a saludar. También los manos que cantan de una manera especial, a ese conjunto bonito que usted acaba de escuchar. Dios me les bendiga a todos, de esa manera cordial, que mi Dios me los bendiga y nos veremos en nuestro lugar. Lástima que se terminó y no pude continuar, pero este verso bonito, yo no lo voy a dejar, para todos los amigos que acaban ya de escuchar, ven a los pies de Jesús, que Dios te quiere salvar. ¡Aleluya! Bueno, yo quiero decirles a ustedes, en esta hermosa tarde ya de clausura, yo ya canto un joropo, pero ese joropo lo van a gritar ustedes y yo canto. ¡Amén! ¡Imposible que se vayan a dejar ganar de los costeños! Nosotros estuvimos en la Guajira, cantando joropo, y esos guajiros cantan sabrosos. Y gritan a joropo sabrosos. ¡Imposible que aquí el Huila, esto es Huila! Bueno, vamos a ver, vamos a ver, a ver cómo está la gente. ¿Sí saben el grito de llanero? ¿Cómo es, a ver? Ese, ese. Casi así cuando la Selección Colombia mete un gol, ¡ah, ah, ah! Y eso ahí sí. Oiga, uno en las ciudades escucha un grito muy duro. Pero este grito de los llaneros, es un grito muy hermoso. ¡Hermoso! Listo, pa' que cuando yo alce la mano así, usted pegue el grito. ¡Ah! Listo. Bueno. Bueno. Iglesia, ve que tu Cristo aquí me tienes de nuevo, cantando de rey de reyes, al que murió en el madero. El mismo que se hizo carne, Juan dijo que era el cordero, hijo de María y José. ¡Oiga! El mismo carpintero. A él le digo este trabajo que ríe y se con esmero, para gloria de su nombre y la alegría de este pueblo. Hoy vengo más inspirado que cuando grabé el primero, tengo la unción del espíritu y la fuerza de un guerrero. Y el gato está clarito, como un pozo veranero, vengo bien humilladito, pa' que me exalte el supremo. La vida nos va enseñando, el camino para ir al cielo, es para gente valiente que tenga el arma de acero. Aunque haya sido probado, como el oro con el fuego, aquí estoy al pie del arpa, con amadición que el primero, con el alma agradecida. Aquí se para este negro, vengo a confirmar mi fe en el glorioso evangelio. Creo que Jesucristo es Dios, es Padre y es Consejero. Soy bautizado en el nombre de Jesús el Dios Eterno, del Ejército de Cristo. Soy soldado y soy pionero, y me pongo a sus servicios, si requieren de mi verso. Aquí donde me ven parado, soy pentecostal certero, a mí me pueden quitar la vida y todo el dinero, y la libertad también, y me dejen sin sustento. Que me quiten el vestido, con que me cubra este cuero, pero que nunca me quiten la adoración al supremo. Si no le canto a Jesús seguro, que yo me muero. Para ti Jesús sea la honra y la gloria, por los siglos de los siglos, porque tú eres digno de ser adorado. ¡Jesús vive! A ver, ese aplauso al somo de la arca. Y listo para que peguen ese punto grito. Vamos a mirar a esta gente ahorita. Cuando alce la mano así peguen el grito con energía. Como hacemos los llaneros. Yo sé que quiten el abanjo. Y después van a mirar ustedes. Oles, estamos bien. Voy a continuar cantando, compañero de cuerdero, exaltando al rey de reyes. Por eso, mi piel, compañero. Quiero narrarles un poco cuando yo era quinceañero. Y andaba más enredado, mis hermanos, que un gato en un mosquitero. El diablo me había barrao en cárcel y desespero. Me robó la libertad. Yo parecía un por diosero. Pero el día menos esperado y un mensaje sincero era la voz de Jesús. Oigan, que me mostró su lindero. Y con sus cuerdas de amor me llevó hasta su lindero. Hoy soy un hombre feliz. No soy ese aguardentero. Cuerpo y alma yo he lavado en la sangre del cordero. Ahora ya no me conocen por esa cara de Mateo. Ahora mi rostro es de gozo. Hoy soy todo un caballero. Estoy más feliz que nunca cantándole a Dios del cielo. No quiero salir volando y abandonar este suelo. Siento algo tan poderoso y a la vez tan presentero. En la presencia de Cristo que invade en este terreno. Para salvar al pecador y sanar a los enfermos. Está repartiendo dones a todos los que creyeron. Si usted quiere que el Espíritu que invade en este momento. Levanta y dale gloria. No te quedes ahí durmiendo. Hay lenguas angelicales en la boca de este pueblo. Este es un pentecostés. Lo que hoy estamos viviendo. La iglesia se despertó. Se levantó de sus sueños. Donde quiera que camino. Veo que Dios se está moviendo. Mis pactos evangelísticos en los campos y en los pueblos. Nos tomaremos la radio. Y también todos los medios. Reuniones familiares. Se realizan con denueros. Serenatas y conciertos. Que pueblos van parranderos. Yo creo que desde su trono. Y Jesús ya está viniendo. Para llevarnos con él. A la boda del cordero. No importa que esa alemana lo espera. Porque lo esperó.